¿Sabe usted qué sucedió cuando Simon Cowell le advirtió a un participante que la canción que iba a interpretar era la peor del mundo para él y le recomendó cantar cualquier otra canción? El concursante Jimmy Herod, oriundo de Washington, afirmó tener solo esa canción preparada llamada Mañana, de la película musical Annie, de 1982. La noche del martes 22 de junio de 2021, después de escuchar la versión melodiosa y matizada del cantante de 30 años, el juez Cowell, literalmente asombrado, le dijo con honestidad al concurrente que ya no era su peor canción del mundo. La jueza Sofía Vergara le dio el pase dorado a los cuartos de final y el músico recibió una ovación de pie no solo del público, sino también de los cuatro jueces.